No, Microsoft no va a ser un chatbot para hablar con un muerto. Recientemente se compartió bastante una noticia sobre Microsoft y una patente que permitiría crear un chatbot automatizado con inteligencia artificial que simula ser una persona que ya está muerta. Este supuesto bot que chatea contigo en la patente encontrada tendría la capacidad de imitar a la persona aprendiendo de fotos, grabaciones de voz, correos electrónicos y las publicaciones en redes sociales para copiar la personalidad de la persona. De hecho es muy similar a lo que se puede ver en un capítulo de la serie Black Mirror, pero es solo una patente. Tim O'Brien, defensor de política y ética de Microsoft, tuiteó sobre esto y explicó que la patente es de abril de 2017, tiempo en que Microsoft no hacía revisiones de ética sobre inteligencia artificial. Por lo mismo, O'Brien afirma que no conoce ningún plan para desarrollar o lanzar un producto así. De hecho, lo calificó como perturbador y en otra conversación también aseguró que en cualquier caso confirma que no hay plan para hacer esto. Aunque sí observa ciertos beneficios en la preservación del legado de una persona, pero hay harto tema ético por discutir. No te vayas sin dejar de suscribirte a nuestros contenidos en YouTube y por supuesto visitar omangeek.net para más artículos de tecnología, ciencia e innovación diarios. Nos vemos.